Hola, buenos días a todos. Aquí Alex Mejía con otro video más. En esta ocasión quiero hablarles de que los peores momentos pueden ser los mejores. Y ahorita va a entender por qué. Resulta que la razón, otra de las razones por la cual se creó esta página o este canal es en la vida de José, que me inspiró en lo personal un joven que desde temprana edad comenzó a tener sueños. Y pues como a todos nos pasa, cuando tenemos un sueño, un deseo de hacer X cosas, pues la mayoría de veces nadie nos apoya. Esa es una realidad. La mayoría de hombres y mujeres exitosas en un principio no recibieron ningún tipo de apoyo. Cuando mucho, su papá, su mamá, pero la mayoría de los casos nadie los apoya. Entonces, este personaje, José, tiene un sueño que se repite una segunda vez, donde él mira que va a llegar a ser alguien importante. Para resumirle la historia un poquito o el sueño de él, va a llegar a ser alguien importante y va y se lo cuenta a sus hermanos, sus hermanos se burlan de él y ahí le comienzan a llamar el soñador. Entonces, por eso es que me inspiró este personaje, porque descubre muchas etapas de la vida. Uno se puede identificar con él en gran manera y puede aprender mucho de él. Entonces, su nombre era José y a causa de sus sueños, en son de burla, sus hermanos le comienzan a llamar el soñador de sueños. Entonces, pasa el tiempo y pues él llega a diferentes etapas de su vida, procesos y todas las cosas. Luego llega a un punto en su vida donde él pasa de ser de la cárcel, de la prisión, a ser el segundo hombre más importante en Egipto, en una tierra de aquel entonces que hoy lo podríamos comparar con Estados Unidos. Imagínese usted a una persona que pasa de la cárcel a ser el vicepresidente de los Estados Unidos. Sería algo que todo el mundo nos quedaríamos guau. Si con el presidente Trump que tenemos hoy, todo el mundo se molesta a mí o no lo quieren, hacen burla, crítica de él, lo que sea. Pero no me sorprende que un hombre con dinero llegue a ser presidente. Eso no me sorprende. Pero lo que sí es sorprendente es que alguien que ha sido esclavo y hoy está preso, que este es José, y luego de la cárcel sale para ser vicepresidente de Estados Unidos. En aquel entonces José sale de la cárcel para ser el segundo al mando en Egipto. Eso sí me sorprende. Eso es sorprendente. Entonces, y no solo para gobernar, sino que con el conocimiento que Dios le había dado, los talentos que Dios le había dado, este hombre sale de la cárcel. Me imagino cuántas personas salen de la cárcel con dinero. Nadie. Pues este hombre aprende a manejar los talentos que Dios le ha dado de una manera que sale de la prisión. Probablemente él desde su juventud fue vendido como esclavo. Lo más probable es que él no tenía estudios tampoco. Entonces, de ahí sale, este ya en este caso ya es hombre, José sale para gobernar Egipto, pero no solo para gobernar Egipto, sino también para ser el hombre que compra todos los terrenos de Egipto, todas las propiedades, todos los bienes que los hombres y mujeres tenían de aquel entonces a cambio de la comida, porque vino una gran crisis a Egipto. Tal vez usted ha escuchado lo que se dice de las vacas blancas y las vacas gordas. Bueno, esa historia se relaciona con José, el soñador. Entonces, por eso es que en esta ocasión, yo decidí hacer este video para que vaya entendiendo más de quién es José, el soñador y por qué me identifico con él. Mi nombre no es José, me identifico con la parte soñador, emprendedor. Entonces, en los peores momentos, los peores momentos pueden ser los mejores momentos. José salió de la cárcel para gobernar, José sale de la pobreza para ser rico, José sale de ser traicionado, vendido por sus familiares, para luego salvar, Dios lo usa para salvar muchas vidas en aquel entonces. Yo le garantizo algo, que si nosotros nos disponemos y nos esforzamos a salir adelante, podemos hacer eso y muchas más cosas. Así es de que acuérdese, los peores momentos de nuestra vida pueden ser los mejores momentos para él. No solo ser bendecidos nosotros, sino para ayudar a muchas personas a nuestro alrededor. Así es de que ahorita que la situación está media rara, que todo el mundo se está quejando con la enfermedad esta que anda del coronavirus, todo el mundo está desesperado. Mire, en el 2000, 2008, 2010, que fueron los peores momentos, se puede decir, de la economía de Estados Unidos. En lo personal, ahí comencé a estar mucho mejor económicamente hablando y de lo espiritual igual, ahí comenzó mi vida a cambiar. Así es de que en los peores momentos, fíjense en los mejores momentos, ahorita esta situación del coronavirus y eso, el problema no es solo de salud. Espérese un par de meses más, espérese a fin de este año o en unos cuantos días más, se va a ver el impacto que esto va a tener en la economía. Así es de que no se sorprenda si en un tiempo la economía se va abajo, los precios de muchas cosas se van a ir abajo. Pero eso, eso lo podemos usar a nuestro favor. Mucha gente en el 2008, 2010, cuando la economía estaba en lo peor, entonces cuando adquirieron propiedades y muchas cosas, y ahorita que ya la economía está buena, ellos han vendido las propiedades y han hecho mucho dinero. Así es de que los peores momentos pueden ser los mejores momentos de nuestra vida. Todo depende como nosotros veamos las cosas. Hasta la próxima y bendiciones.